A continuación explicaremos y trabajaremos con las dos fórmulas de la circunferencia, la del perímetro y el área, y resolveremos problemas, empezando por los más fáciles, de perímetro y de área, y también haremos unos cuantos problemas competenciales de estos, más de aplicar las dos fórmulas. Y luego en el segundo vídeo complicaremos un poquito la dificultad, porque los de este vídeo serán los más fáciles de todos. Entonces, para empezar a entender los problemas tenemos que tener claro lo que es una circunferencia, el diámetro y el radio de la circunferencia, y luego las dos fórmulas. Por lo tanto, esto de aquí es una circunferencia, es una figura geométrica que está formada por una línea curva cerrada, entonces el diámetro de una circunferencia es la línea o la distancia que hay de un punto a otro de la circunferencia pasando por el centro de esta, por ejemplo, sería esta línea de aquí, o podría coger una línea que fuese desde este punto hasta este de aquí, pasando por el centro de la circunferencia, y ese es el diámetro. Y luego el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta uno de los lados, o hasta un punto del arco de la circunferencia, es decir, desde el centro hasta un punto del arco de la circunferencia. Entonces, el radio, podemos tener este, podemos tener uno que vaya desde el centro hasta aquí abajo, desde el centro hasta arriba, siempre mide lo mismo. Y el radio, la característica que tiene es que es la mitad del diámetro, por lo tanto, si en un problema nos dan el diámetro y la circunferencia, lo primero que tendremos que hacer para trabajar es dividirlo entre dos para tener el radio. ¿Por qué? Porque en las dos fórmulas, tanto en la fórmula del perímetro de una circunferencia, como en la fórmula del área de la circunferencia, nos sale el radio y no el diámetro. Entonces, la fórmula del perímetro de la circunferencia es esta de aquí. El perímetro es igual a dos por pi por radio. El perímetro de una circunferencia es la longitud de todo el arco, es decir, lo que mide todo el alrededor o el borde de la circunferencia. Y siempre la unidad, como es una longitud, será el metro, el centímetro, el decímetro, el kilómetro. En cambio, el área o la superficie es el espacio interior de la circunferencia, lo que vendría a ser el círculo. Es decir, todo esto, si lo pudiésemos pintar, esto sería el área o la superficie de la circunferencia. Entonces, como es un área o una superficie, la unidad es el centímetro o el metro cuadrado, por ejemplo, siempre es algo elevado a 2. Y la fórmula es esta que tenemos aquí. Área es igual a pi por radio al cuadrado. De manera que fijaros que en las dos fórmulas sale el radio, en una está elevado a 2 y en el perímetro no. Y eso es lo importante. ¿Por qué en el perímetro no? Porque es una longitud y la unidad siempre será metro, centímetro, etc. En cambio, en el área está elevado a 2 porque la unidad siempre es metro cuadrado, centímetro cuadrado, etc. Y el número pi, recordad que podéis utilizarlo directamente de la calculadora, o el 3,14, que es la aproximación más exacta a dos decimales. Entonces, vamos a por los cuatro ejercicios que tenemos preparados. El primer ejercicio, que es este de aquí, nos dice que calculemos el perímetro de una circunferencia de 3 centímetros de radio. Por lo tanto, el radio que nos lo dan directamente es igual a 3 centímetros y me piden que calcule el perímetro. Para resolverlo, pues, utilizaremos la fórmula del perímetro. Es esta que tenemos aquí. De manera que la vamos a poner al otro lado para verla así. Siempre que empecéis a trabajar con problemas de geometría, recomiendo lo mismo, tener las fórmulas al lado hasta que nos las memoricemos. De manera que el perímetro es igual a 2 por el número pi por el radio. Y esto es igual a 2 por número pi, que lo podemos, yo lo voy a utilizar directamente de la calculadora con todos los decimales, por el radio, que es 3. De manera que ponemos todo esto en la calculadora y nos da un resultado de 18,84,95 y más decimales. La unidad, como el radio era en centímetros, pues, esta unidad serán centímetros. Si el profesor os pide que redondeéis a dos decimales, recordad que para redondear a dos decimales, lo que hacemos será fijarnos en el tercero. Como el tercero es un 9, tenemos que poner coma 85. Subimos una cifra, este último número. ¿Vale? Centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería esta. El perímetro de una circunferencia de 3 centímetros de radio es de 18,85 centímetros. ¿Vale? Recordad, 3 centímetros de radio y el perímetro 18,85 será todo el alrededor. Vamos a por el segundo. Nos dicen que el jardín de una casa tiene una piscina circular de 4 metros de diámetro. Por lo tanto, yo tengo que el diámetro es igual a 4 metros. Si queréis, nos hacemos un dibujo rápido y sabemos que el diámetro era esta línea que pasa por el centro mide 4 metros. Y me piden que calcule el perímetro de esa piscina. Por lo tanto, el interrogante va a ir para el perímetro. Entonces, fijaros, para aplicar la fórmula del perímetro necesito saber el radio. Pero a mí me dan el diámetro. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular el radio. Si el diámetro es de 4 metros, el radio era la mitad, porque es como si yo corto por aquí la línea por el centro y voy hacia uno de los lados. Por lo tanto, la mitad de 4 será 2. De manera que ya sé que el radio de esta circunferencia es de 2 metros. Y ahora que ya conozco el radio, puedo aplicar la fórmula del perímetro. De manera que perímetro es igual a 2 por pi por radio y esto es igual a 2 por pi y el radio que mide 2 por 2. Y esto da un resultado redondeado, y vuelvo a insistir, yo utilizo todos los números decimales de pi de 12,57 metros. Como la unidad que nos daban era el metro, el resultado tiene como unidad también el metro. Vamos al siguiente ejercicio donde ya nos aparece uno de área de la circunferencia. Nos dicen que calculemos el área de una circunferencia de 18 centímetros de diámetro. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Tengo mi circunferencia, nos ha quedado un poco chuchurrilla esta. El diámetro mide 18 centímetros y nos piden que calculemos, esto es diámetro, 18 centímetros y nos piden que calculemos el área. Calcula el área de una circunferencia. Por lo tanto, área a cuánto será igual. Para calcular el área, utilizamos la fórmula del área es igual a pi por radio al cuadrado. Fijaros que nos vuelve a salir el radio y yo no tengo el radio, pues tengo que hacer el mismo procedimiento de antes. El radio es la mitad del diámetro, por lo tanto, la mitad de 18 serán 9 centímetros. De manera que el radio es igual a 18 entre 2, 9 centímetros. Y con esto aplicamos la fórmula del área porque ahora ya conozco el radio, por lo tanto, ya puedo aplicar la fórmula. Yo sé que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esto será igual a pi por el radio es 9 elevado a 2. Por lo tanto, pongo en la calculadora pi por 9 elevado a 2 o pi por 9 por 9 y me da un resultado de 254,47. Y ahora, como el radio está elevado a 2 y la unidad del radio es centímetros, pues el centímetro también lo eleva a 2. Centímetros cuadrados. Recordad, lo he dicho al principio del vídeo, que las unidades del área siempre están elevadas a 2. de manera que el área de esta circunferencia de 18 centímetros de diámetro, es decir, toda la superficie, sería de 257,47 centímetros cuadrados. Y vamos al último ejercicio que nos dice que calculemos la superficie, que es lo mismo que el área de una vitrina circular de una iglesia que mide 1,5 metros de radio. Por lo tanto, tengo la circunferencia y ahora ya me dan el radio, que es 1,5. 1,5. Radio igual 1,5 metros. Y me piden primero que calcule la superficie, el área, y luego me dicen que si queremos poner un borde metálico, ¿cuánto debería medir? Como el borde lo vamos a poner por la parte de fuera, tendremos que calcular el perímetro de la circunferencia. Entonces, como me piden área y perímetro y me dan el radio, fijaros que es el radio lo que necesito para las fórmulas, puedo aplicar directamente las fórmulas, aquí no tengo que dividir entre dos ni hacer ninguna pequeña operación previa. Así pues, para calcular el área, que es lo primero que me pedían, tengo la fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Esto es igual a pi, que es 3,14, por 1,5 elevado a 2. Y si esto lo ponemos en la calculadora, nos da un área redondeada de 7,07. Y como el 1,5, el radio, estaba en metros, este área será metros cuadrados. porque recordad que como el radio está elevado a 2, la unidad también la elevamos a 2 y es una unidad de una superficie. Y luego, para calcular el perímetro, pues tendremos que aplicar la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a 2 por pi por radio, de manera que multiplicamos 2 por pi por 3,14 por 1,5 y nos da un perímetro de 9,42 metros. Como aquí el radio no está elevado a 2, la unidad de perímetro que es una longitud tampoco la elevamos a 2. Por lo tanto, las respuestas serían que la superficie de la vitrina circular debería ser de 7,07 metros cuadrados y que el borde metálico que queremos poner alrededor de esta vitrina circular tendría que hacer 9,42 metros de largo. En el siguiente vídeo que subiremos de áreas y perímetros de circunferencias haremos problemas un poquito más complicados que estos que habéis visto en este vídeo. en el siguiente vídeo que subiremos en el siguiente vídeo Gracias.